de el polémico caso de los respiradores, llamado caso de corrupción, que a mí me dio criterio, después de haber visto este estudio, en lugar de ser un caso de corrupción, para mí es un caso de conspiración con la presidenta Janine Áñez. Voy a cederle la palabra al director nacional de la FELCC, al coronel Rojas, para que nos pueda hacer una exposición a todo el pueblo de Bolivia de este trabajo forense, hoy que podemos hacerlos porque se ha quitado ya la reserva que existía por vía de la fiscalía. Con esto ustedes podrán tomar sus propias conclusiones de lo que ha sucedido en el tema de los respiradores. Adelante, por favor, coronel Rojas. Gracias, señor ministro. Muy buenas noches. Me voy a permitir poder realizar la explicación respecto al caso de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Tenemos como antecedentes que en fecha 15 de mayo, a través de una denuncia anónima, el viceministerio de transparencia toma conocimiento de la compra de respiradores de terapia intensiva por la emergencia sanitaria del COVID-19, los cuales se habrían adquirido con un supuesto sobreprecio. En fecha 17 de mayo del año en curso, el expresidente de la Sociedad de Medicina de Bolivia cuestiona la adquisición. En fecha 19 de mayo, un programa radial entrevista a Pau Sarsanedas, Sarsanedas, gerente general de GPA Innova, quien hace pública la adquisición de los respiradores. En fecha 19 de mayo del año en curso, en horas de la tarde, se procede a la aprehensión del señor Fernando Valenzuela Vílez Vix, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, en razón a la investigación sobre la compra de 170 respiradores por parte de esta cartera de Estado. Dentro de la aprehensión, el señor Valenzuela entregó su dispositivo celular de manera voluntaria. Partiendo de aquello, el personal, el equipo de investigadores de la FELCC, solicita al Ministerio Público pueda emitir los respectivos requerimientos para poder proceder a realizar, a través del ITCUP, la pericia informática forense del teléfono celular en cuestión, un teléfono celular de las siguientes características. Marca Samsung, Note 10, color blanco, modelo SM-N97-5F, tarjeta SIM, nano, dos de las empresas, entel y viva, y el número de serie que corresponde. Partiendo de aquello, el personal, peritos del ITCUP, procede a una reconstrucción tecnológica de los mensajes y a realizar una interpretación del flujo de llamadas del aparato telefónico en cuestión. En principio, se identifica que el mismo, al ser un dual SIM, contaba con dos chips, uno de la empresa viva y el otro de la empresa entel, haciendo notar que en el presente caso, el SIM de la tarjeta entel tenía una carpeta oculta, cuyo trabajo pericial nos permite reconstruir y recuperar los mensajes con apoyo de la tecnología, el uso de los equipos técnicos adecuados y el software correspondiente para poder reconstruir estos mensajes. De ahí tenemos que se encuentra en el dispositivo en cuestión correspondiente al señor Fernando Valenzuela conversaciones con diferentes personas vía WhatsApp. Uno, con una funcionaria del Ministerio de Salud. Dos, con el cónsul de Bolivia en Barcelona. Tres, el señor Roberto Velasco, responsable de elaboración de especificaciones técnicas de la AISEM. Cuatro, con el señor Giovanni Pacheco, director de la AISEM. Cinco, con el doctor Marcelo Navajas, ex ministro de Salud. Y con el señor Luis Fernando Humérez Ortiz. de ahí tenemos que nosotros empezamos a elaborar el trabajo técnico y elaboramos el flujo de contactos y conversaciones como hacía referencia. el trabajo técnico nos permite recuperar de la tarjeta y la carpeta oculta dentro de la línea Entel la siguiente conversación que se da entre el señor Fernando Valenzuela y el señor Luis Fernando Humérez. En fecha 17 de mayo a horas 08.16 Fernando Humérez pregunta, me voy a permitir dar lectura. Papito, buen día, por favor dime algo para dormir, un poco para buscar asilo político. Porfa. La respuesta del señor Valenzuela es tranquilo, todo está yendo bien, solo que no puedo hablar. me avisas a qué hora te puedo hablar, porfa. Es la conversación que emite o el mensaje que transmite el señor Humérez. La respuesta es hermano puedo llamarte, no hermanito. Esta es una conversación que se da entre el señor Fernando Valenzuela y el señor Luis Fernando Humérez. Nuevamente reitero, trabajo técnico pericial que nos ha permitido reconstruir la presente conversación. Seguimos. Tenemos una otra conversación recuperada entre el señor Fernando Valenzuela y Luis Fernando Villa Cabero, ex oficial mayor de la Cámara de Diputados, ex jefe de planificación del Ministerio de Salud en la gestión de la señora Gabriela Montaño. Pregunta el señor Luis Fernando Villa ¿Qué están haciendo con el coronavirus? ¿Algún datito que me sirva? ¿De lo que están haciendo algún error? ¿Pusieron el call center? Y la respuesta del señor Valenzuela es Entel nos está dando gratis el call center. A la respuesta de lo que están haciendo algún error sí, está todo desordenado. Y la pregunta ¿Por qué paralizaron plan de hospitales? ¿Tienen datos de qué por paralizaron? De manera textual la conversación entre el señor Fernando Valenzuela y Luis Fernando Villa Cabero. Ahora encontramos de este trabajo técnico una conversación que se da entre el señor Fernando Valenzuela y el señor Carlos Rodrigo Montaño Villaña, hermano de Lili Gabriela Montaño, quien se encuentra en la República de la Argentina. Y la conversación es la siguiente. En fecha 3 de marzo Rodrigo Montaño dice, hermano, tenemos un huevo de cosas que hablar, pero esencialmente hablemos por lo menos de dos. ¿A qué hora puedes? Rodrigo Montaño responde, hermano, tenemos un huevo de cosas, por eso esencialmente hablemos por si acá uno de ellos es personal, hermano. Así que cuando puedas, tiramos un mensajito, cuando puedas hablar, hermano. El señor Valenzuela escribe, hermano, estoy jodido, han intervenido mis teléfonos, tienen sospechas jodidas que sigo ayudando y en contacto con ustedes. El otro día tuve una reunión con Murillo que me amenazó con cárcel. La respuesta del señor Carlos Rodrigo Montaño es, y, puntos suspensivos, sabíamos que podía pasar, no sé cómo es tu situación, pero creo que hay que organizar las alternativas de salida. Una conversación entre el señor Fernando Valenzuela y Carlos Rodrigo Montaño Vianna. Reconstruimos y encontramos una otra conversación que se da entre el señor Fernando Valenzuela y Lili Gabriela Montaño Vianna, ex ministra de Salud. Y acá hay que hacer notar que la hipótesis que nos planteamos respecto a esta comunicación es que utilizan un código que les permite timbrar y la otra persona responder con otro timbrazo. Lo que quiere decir que la hipótesis que manejamos nosotros es que buscan migrar para poder realizar la conversación en un otro programa que puede ser Telegram o algún otro que no permite ser rastreado. De ahí tenemos que se da una serie de conversaciones de manera continua siguiendo la siguiente cronología. En fecha 17 de mayo se dan llamadas tanto de ingreso como de salida pero simplemente timbradas es decir hacer timbrar al otro aparato telefónico. En fecha 18 de mayo se da la misma el mismo método. En fecha 19 de mayo horas antes de ser aprendido el señor Valenzuela se da una conversación a horas 13 16 por 16 minutos. Reitero de utilizar un medio alternativo de acuerdo a la hipótesis que manejamos la fecha horas antes de proceder a la aprehensión del señor Valenzuela se da esta conversación por este espacio de tiempo. Reitero la hipótesis que manejamos es que utilizaban este tipo de código para poder migrar a un otro sistema. Esa conversación se da por un espacio de 16 minutos. Ese es el trabajo de reconstrucción que se realiza aplicando tecnología trabajo pericial efectuado por peritos de Lit Cup que nos da como resultado lo que acabo de explicar. Reitero un trabajo que se realiza en base a requerimiento fiscal sobre un aparato telefónico que es de propiedad del señor Fernando Valenzuela. Me voy a permitir pasar para poder hablar que el mismo trabajo se realiza en un teléfono celular iphone que corresponde al señor Fernando Mérez mismo que es entregado durante el desarrollo de la declaración de manera voluntaria se elabora el respectivo acta de recepción cumpliendo el procedimiento que establece las normas del debido proceso y del mismo modo el señor fiscal emite un requerimiento con la finalidad que el ITCUP realice la pericia respectiva una pericia que nos permite poder analizar un flujo de llamadas que se da entre el señor Humérez y un número de personas que voy a ir detallando más adelante el flujo de llamadas nos arroja información del primero de enero al 19 de mayo 5800 llamadas de ahí que con la aplicación del software correspondiente nos permitimos presentar lo que nosotros denominamos el diagrama del flujo de las llamadas tanto entrantes como salientes y sacamos de esta de este trabajo los siguientes contactos relevantes y comunicación con las siguientes personas se realiza llamadas entre el señor Humérez y Fernando Valenzuela en un periodo de tiempo previo a la aprehensión del señor Valenzuela y tenemos 19 llamadas que realiza el señor Humérez al señor Valenzuela y el señor Valenzuela al señor Humérez realiza 10 llamadas vamos más allá y encontramos nosotros que el señor Humérez realiza 143 llamadas al señor Orlando Zurita Rojas vicepresidente del MAS en la ciudad de Cochabamba y el señor Zurita realiza 10 llamadas de el teléfono hacia el teléfono del señor Humérez del mismo modo logramos identificar 103 llamadas salientes del señor Humérez con la señora Esther Soria González gobernadora del departamento de Cochabamba y la señora Esther Soria realiza 27 llamadas a el señor Humérez continuamos con analizar y hacer la conclusión de este flujo de llamadas dentro de las 5.800 llamadas que estamos hablando el señor Humérez realiza llamadas en un número de 86 al señor Mario Severich Bustamante alcalde de Colcapiro del mismo modo encontramos llamadas telefónicas del señor Humérez hacia el doctor Aníbal Cruz Sensano ex ministro de salud el señor Humérez llama en 76 oportunidades y el doctor Sensano llama en 11 oportunidades al señor Humérez el señor Saúl Lara recibe 52 llamadas y realiza 27 llamadas al señor Humérez seguidamente tenemos que el señor Humérez realiza 60 llamadas al señor Andrónico Rodríguez Ledesma vicepresidente de las 6 federaciones del trópico del MAS perdón 50 llamadas y el señor Andrónico Rodríguez le realiza 3 llamadas al señor Humérez del mismo modo encontramos que el señor Humérez en 45 oportunidades realiza llamadas al señor Walter Illanes Román alcalde de Clisa y el señor Illanes Román realiza 7 llamadas al señor Humérez identificamos llamadas al señor Jimer Ágreda Claros expresidente del MAS en Cochabamba señor Humérez realiza 35 llamadas al señor Ágreda y el señor Ágreda le devuelve en 7 oportunidades seguimos con ese trabajo y acá encontramos que el señor Humérez realiza en 36 oportunidades llamadas al señor Mario Severiz Bustamante alcalde de Colcapirua y el alcalde de Colcapirua el señor Severiz realiza tres llamadas al señor Humérez en el lapso de tiempo anterior al 4 de mayo que es la última llamada que es que realiza el señor Humérez al señor Evo Morales son 19 oportunidades en las que se comunican y el señor Juan Evo Morales en 10 oportunidades realiza llamadas al señor Humérez del mismo modo encontramos que en 14 oportunidades el señor Humérez realiza llamadas al señor Carlos Romero Bonifaz y el señor Carlos Romero Bonifaz realiza llamadas en 6 oportunidades seguimos con el trabajo que nos permite identificar que el señor Humérez se contacta con la empresa Omega Tech en tecnología Somos Más indica que es una empresa de equipos médicos 122 oportunidades del mismo modo los encargados de la empresa Omega Tech se comunican dos oportunidades con el señor Humérez y vamos encontrando nosotros otros contactos y otras llamadas vía WhatsApp que se dan entre el señor Humérez y el señor Iñaki García que es uno de los ejecutivos de GP Innova España que son los proveedores de los equipos en cuestión del mismo modo encontramos la comunicación vía WhatsApp entre el señor Humérez y el señor Walter Zuleta con un contacto en Lima es un ex es el ex abogado de la señora Gabriela Zapata con quien mantiene la comunicación ese es el trabajo técnico científico que nos permite concluir en una pericia forense del análisis de los dos equipos celulares tanto del señor Valenzuela como del señor Humérez con los resultados que acabo de explicar de manera detallada muchísimas gracias gracias coronel como han podido ver todos hay una profunda conexión y una única conexión de la gente que está involucrada en el tema de los respiradores y toda esta gente es gente del gobierno no existen personeros de nuestro gobierno en ese análisis que está en la fiscalía que es producto de un trabajo pericial cual quiero felicitar al coronel Rojas saquen ustedes sus propias conclusiones nosotros siempre trabajaremos para que exista transparencia en nuestro pueblo para nosotros esto más que corrupción es una conspiración buenas noches Bolivia muchas gracias esa ha sido la conferencia de prensa del ministro